¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud y más ritmo. Hoy os traigo una rutina para abdominales. Vamos a hacer 5 ejercicios. 3 de plancha y 3 tumbados bocadriba. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos. Bueno, os colocamos en plancha. En el caso de que en esta posición sea demasiado duro para vosotros, podéis hacerlo con los antebrazos, el mismo ejercicio. Bien, hacemos una plancha, el abdomen muy fuerte, estira, cruzando para estimular también la cintura. Bien, vamos a descansar. En caso de que nos duelen las muñecas, podemos hacerlo también con el antebrazo. Bueno, en este vamos a elevar brazo y pierna contraria. Descansamos y ahora ya nos cambiamos de posición bocadriba para trabajar los dos últimos ejercicios que nos quedan. Apretamos fuertemente los talones y bajando con el abdomen muy fuerte y eleva un poquito el pompis de suelo. Inhala al bajar y ahí arriba exhala. La zona lumbar debe de estar muy pegada siempre al suelo. Y 10. Muy bien. Y un ejercicio más. Tijeras. Este podemos hacerlo con el cuerpo arriba, ahí, apretando muy fuertemente, o con tu cuerpo en el suelo si te molestas en las cervicales. ¡Vámonos! Bueno, rutina completada. Espero que te haya gustado. Haz de cada ejercicio unas 10 repeticiones o más, según te encuentres. De cada uno, dos, tres, series o cuatro, depende también de cómo te encuentres. Bueno, te invito a seguirme en otros ejercicios, a seguirme en mi canal de YouTube, que le des al like si te gusta, compartas. Y bueno, nos vemos en la siguiente semana, que el miércoles subiré un vídeo. Y no olvides darle al suscribirte a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos la semana que viene. Recuerda que el deporte es salud. Recuerda que el deporte es salud.